Bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo crear un RAID 1 por software, en la instalación de Debian, desde el mismo instalador, para que quede un poco más claro, vamos a meter aquí, esto es una máquina virtual sobre lo que estoy trabajando, se me ha ido un poco la cabeza, crear nuevo, aquí, crear nuevo disco, voy a crear dos discos duros exactamente iguales, se supone que vamos a crear un RAID en espejo, por lo que los dos discos van a contener exactamente lo mismo uno que otro, se despejarán automáticamente, de forma que necesitaremos tener los dos discos con el mismo tamaño, vale, bueno voy a crear el otro, nuevo disco, y también de 50 GB, vale, ya tenemos los dos discos creados, 50 GB, 50 GB, bien, voy a arrancar el sistema, y a meter el medio de instalación de Debian, este mismo, el Debian Lite, este, el control R reiniciaba, control derecho R, vale, vamos a entrar con el instalador, el graphical Debian Installer, he elegido una imagen live, porque la teníamos a mano, vamos a usar el instalador gráfico, que aunque no es tan gráfico como en otras distribuciones, yo lo veo bastante completo, voy a quitar por aquí, vale, bueno, seleccionamos nuestro idioma, esto, esta parte es común, en realidad, la única parte que se va a diferenciar un poco, será la del particionado, a la hora de particionar, es donde vamos a ver las diferencias, el resto del proceso de instalación, lo voy a pasar, bueno, debería haber quitado la red, voy a quitar la red, aquí, vale, estoy que no tiene hoy, voy a cancelar la red, no configurar la red, la decisión que he tomado de no configurar la red, es para que termine antes la instalación, vale, bueno, voy a volver a la detección del hardware de red, si, es que parece un poco más coñazo, pero, porque me obliga a coger réplica de red, si no quiero red, que le pasa a este Debian, hombre, bueno, me salto la réplica, ni réplica, no quiero réplica, vale, clave de usuario, introducimos nuestra clave de usuario dos veces, nombre completo para el nuevo usuario, usuario de la cuenta, clave de usuario, vale, península, que, como estaba comentando, eso de no utilizar la red, terminamos antes el proceso de instalación, y además, los paquetes los actualizaremos después, realmente es casi lo mismo, pero mientras que actualizan los paquetes, puedes ir configurando el sistema, es una manera de optimizar el tiempo y la instalación, bueno, a la hora de particionar, vamos a darle a particionado manual, como tengo los dos discos duros recién creados, como si fueran prácticamente nuevos, tendré que crear tabla de particiones, vale, la tabla de particiones, se crea, se crea muy fácil, pulsamos enter sobre, sobre un disco duro, nos va a decir que tenemos, que si queremos crear la tabla de particiones, le decimos que sí, y ya está, ya hemos creado la tabla de particiones, mbr, bien, ahora imaginad que tenéis los dos discos duros con todas las particiones, y tenéis varias particiones, por lo que sea, vale, vamos a crear aquí una partición inútil, ahora la borramos, vale, tenemos aquí particiones, y tenemos varias, para ahorrar tiempo borrándolas, pulsamos sobre el disco duro, esto que pone aquí es casi 1E000SDA, y el tamaño total del disco duro, esto representa el disco duro, mientras que aquí abajo representa una partición que ocupa todo el disco duro, si tuviésemos dos particiones, aparecería debajo de esta continuación, si le damos al que representa el disco duro, nos ahorra tener que borrarlo, vale, bueno, ahora vamos en serio, ahora vamos a crear el RAID, seleccionamos, tenemos los dos discos duros con todas las particiones, tenemos el espacio libre, no tenemos ninguna partición creada en este momento, vamos a crear una que ocupe todo el disco duro, como partición primaria, aquí en utilizar como, es donde está el kit de la cuestión, le vamos a decir que lo vamos a utilizar, como un volumen físico para RAID, marca de arranque, nada, olvidaros, se ha terminado de definir la partición, y ahora nos declara aquí que es una partición para RAID, con el segundo disco duro, haremos lo mismo, utilizar como RAID, vale, ya los tenemos, ya tenemos las dos particiones declaradas como RAID, todavía queda crear el volumen, un volumen se compone de varios RAID, de varios, de varios discos duros, o varias particiones, vamos a darle a configurar RAID por software, nos va a decir que tiene que guardar los cambios que hemos hecho anteriormente, le decimos que sí, y ahora le pulsamos sobre crear un dispositivo MD, un dispositivo de bloque, lo llama múltiples dispositivos, como un conjunto, muchas formas de denominarlo, un conjunto, un grupo de volúmenes, o simplemente, alguien lo llama RAID, bueno, crear un dispositivo, aquí tenemos que elegir el tipo de dispositivo de RAID que vamos a usar, vamos a utilizar, como es el objetivo del vídeo, un RAID 1 en espejo, donde los datos se copian, tanto en uno como en otro, exactamente igual, lo que ganamos con ello es integridad, bien, el RAID, leo literalmente, el RAID 1 estará formado, tanto por particiones activas como libres, las particiones activas son las que están siendo utilizadas, mientras que los dispositivos libres, solo se utilizarán si falla uno, vale, podemos tener tres discos duros, lo que nos dice, explicado sería que podemos tener tres discos duros, utilizar dos discos duros para el RAID, y un tercero por si uno de los dos primeros falla, es decir, un disco duro como reserva, incluso podemos tener más como reserva, como solamente tenemos dos discos duros, y es un experimento que estamos haciendo, vamos a dejarle los dos, dispositivos libres, evidentemente cero, vale, tenemos que marcar los discos duros, si tuviésemos más discos duros, os recomiendo que si tenéis más discos duros, los desconectéis antes de encender el equipo, pues las primeras veces podéis confundiros, y podéis dañar algo, imagino que si estáis viendo este vídeo, es que no tenéis mucha seguridad, a lo mejor, o tal vez me equivoque, pero puede que no tengáis mucha seguridad, a la hora de formatear, y así evitaréis dañar datos, no se va a partir nada, pero podéis borrar algo importante, si os equivocáis, bueno, he marcado los dos, continuamos, bien, le damos a terminar, y ahora nos aparece aquí, nuestro RAID 1, de 53 GB, ¿sí? ¿Es correcto? estamos utilizando dos discos duros, de 53 GB, la suma de los dos discos duros, si lo miramos de esta forma, debería de ser 106 GB, bueno, 100 GB, 50, 50, 100, lo que ocurre, es que como cada dato, imaginaos, una imagen de un mega, que la copiamos al disco duro, se copiará tanto aquí, como aquí, es decir, esa imagen de un mega, ocupará dos megas, un mega en cada disco duro, al tener una copia, exacta en cada disco duro, podemos estar tranquilos, que si un disco duro falla, el sistema va a continuar funcionando perfectamente, esta es la ventaja, y la forma de garantizar integridad, y garantizar que nuestros datos van a estar seguros, a cambio del coche de un disco duro adicional, también tenemos otro tipo de RAID, para sumar dispositivos, como RAID 0 y RAID 5, e incluso también sumaría velocidad, ya que el proceso de carga de datos, es en paralelo, por ejemplo, al copiar un mega, lo que haría es, medio mega en cada disco duro, por lo que la sensación es del doble de velocidad casi, bueno, vamos a lo que vamos, estamos con un RAID 1, tenemos aquí un dispositivo RAID, y tenemos aquí el espacio libre del dispositivo, vamos a crear, en el espacio libre del dispositivo, podemos crear, tanto un volumen físico de lvm, donde dentro podremos crear, más particiones, o simplemente, si no queréis complicaros, podéis utilizarlo como xc4 directamente, podéis decirle que, el punto de montaje lo haga en la raíz, que la etiqueta, bueno, aquí le ponéis el nombre que queráis, yo le voy a poner, Debian RAID, DEVMD, venga, esto da igual, la etiqueta es para distinguirlo, después a lo mejor en ese parte, o al consultar, con FDI-L, vale, se ha terminado de definir la partición, y, el proceso prácticamente está terminado, la complejidad, como habéis visto, está en esta parte, es la única diferencia de una instalación, sobre una instalación normal de Debian, crear volúmenes RAID, perdón, crear, asignar, las particiones que van a ser RAID, hemos creado una partición, le hemos dicho que el sistema de archivo va a ser RAID, tampoco es exactamente así, pero para que se entienda bien, en vez de decirle que es xc4, le hemos dicho que es RAID, al segundo disco duro, exactamente igual, el sistema de archivo, en vez de decirle que es xc4, o cualquier otro, le hemos dicho que es RAID, y después nos hemos venido a configurar un RAID por software, hemos creado nuestro volumen 1, y nos ha creado aquí este dispositivo con esta partición, y en ella, si hemos creado una partición, le hemos dado el formato, el sistema de archivo xc4, en barra, ya debían saber cómo trabajar perfectamente ya con este RAID, finalizamos cambios para escribir en el disco, nos va a decir que no tenemos swap, si queréis swap y queréis más particiones, dividir el sistema en más particiones, podéis crear perfectamente un LVM, aunque en un RAID nos aconsejo tener particiones temporales como swap, podéis esperar después, crear una entrada en el FZTAP, y montar la swap directamente en RAM, o asignarla a un archivo mejor, pero vamos que, bueno, voy a decirle que sí, que vaya continuando, perdón, que no, para que continúe, escribir los cambios en el disco, sí. vale, el proceso ya a partir de aquí, es idéntico a como se realizaría, en una instalación normal, así que voy a pausar, hasta que se complete, la instalación del sistema, la parte automática, bueno, el proceso automático ha acabado, la parte en la que nos tocaba esperar, ahora nos pregunta, ya si queremos instalar el CRU, evidentemente sí, para poder arrancar, vamos a continuar, dispositivo, nos pregunta cuál, en realidad, siguen siendo dos discos duros, y seguirán siendo interpretados como dos discos duros, aunque a nivel del sistema operativo, se detecte como solamente uno, bueno, los dos discos duros, tienen MBR, cada uno el suyo, eso no cambiará, el sector de arranque lo seguirán teniendo, por lo tanto, podemos instalar el GRU, el GRU, en cualquiera de ellos, solamente tenemos que decirle, luego a la BIOS, o la F, que arrancara, desde ese, desde esa partición, vamos a instalarlo en el SDA, y por defecto, deberíamos de arrancar, deberíamos de configurar las opciones de la BIOS, para que arranque por defecto en el SDA, si quisiéramos hacerlo en el B, no habría ningún problema, vale, está terminando, bien, vale, la instalación ha completado, nos dice que va a, que va a salir, y va a entrar en el equipo, bueno, a ver si quiere, vale, vamos a acelerar el proceso de esto, a ver, lo tengo aquí todo el día, está quitado, ah, mira, parece que ahora se va, vale, se ha librado por los pelos, bien, ahora, ya arrancamos, con nuestro sistema normal, vamos a darle, podemos entrar aquí normal, para ver, al kernel, estamos en el 49, bien, cargamos el, el sistema, y vamos a hacer un pequeño experimento, que sería, eliminar un disco duro, lo que en caliente, no nos va a dejar, estaría bien, quitarlo en caliente, para ver que el sistema, continúa funcionando, pero, no, virtualbox, no deja, hacer ese tipo de cosas, y, bien, bien, y, bien, 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 vamos a esperar, que termine de cargar, el sistema operativo, bien, a ver si llegamos, al escritorio, de una vez, estoy realizando más cosas, por detrás, va un poco más lento, de lo normal, bueno, vale, parece que ahora si, lo primero que vemos, es que en el sistema, es todo transparente, no vemos nada raro, el espacio libre, nos dice 40 gigas, de los 50 que tenemos, aquí, todo parece correcto, no hay nada, fuera de lo normal, vamos a abrir un terminal, vale, vale, aquí, el dispositivo de RAID, que, en este caso, lo denomina, MD0, MD, y el número del RAID, el número del RAID, de cantidad, no de tipo de RAID, si tenemos, dos RAID, pues tendríamos, el RAID 0, y el RAID 1, perdón, el MD0, y el MD1, y distintamente, del tipo de RAID, que tuviese cada uno, vale, vemos que aquí, está ocupado, el 17%, y podemos ver, también, algo interesante, sería el FZ, en el que tenemos, también, el punto de montaje, del RAID, nos lo indica aquí, que se ha creado, durante la instalación, vale, voy a apagar, y voy a quitar, un disco duro, vale, apagar, voy a quitar, el disco duro B, pues el arranque, lo tengo instalado, en el A, aunque podría haber instalado, antes de apagar, en los dos, bueno, voy a quitar, el disco duro 2, el disco 2, voy a OK, y voy a cargar el sistema, con un disco duro menos, imaginado, que se ha estropeado, que ya no enciende, el disco duro, y podemos arrancar, el sistema operativo, totalmente, como antes, como normalmente, no notarás diferencias, ya que los datos, habían sido escritos, exactamente igual, tanto en un disco duro, como en otro, y se escribían en paralelo, se escribían a la vez, cada vez que copiamos algo, en el sistema, se duplica, y tenemos toda la información, por duplicado, dos veces, bueno, instalar Debian, con un RAI 1, es relativamente fácil, no tiene demasiada complicación, el tema del particionado, es lo que si varía un poco, y para hacer, un sistema perfecto, ya, en vez de instalar, como hemos instalado, sería, una vez creado el RAI, el volumen de RAI, crear un LVM, donde podríamos separar, barra boot, crear una swap, etcétera, etcétera, si solamente utilicáis una partición, así está bien, bueno, seguiríamos teniendo el RAI montado, pero esta vez con un disco duro, si, podríamos ver, información sobre, cómo trabaja el RAI, y, pero ese tipo de cosas, ya se sale del objetivo del vídeo, crearé en su momento, un vídeo para analizar los RAI, y ver el funcionamiento, cómo tratarlo, y cómo reponer discos duros, ya que esto, no tiene nada que ver, con la distribución así, como trata el vídeo, eso es algo genérico, es una herramienta que están en prácticamente, todas las distribuciones, de género único, así que, doy por terminado el vídeo, cualquier duda, pregunta, aquí tenéis los comentarios.